¡Y cuidado con el gas! Si va a volar, no huele con el gas, porque con el gas no vale la y se va Si va a volar, no huele con el gas, porque con el gas no vale la y se va A mi vecina le flotó el mole y la pendaña se le quemó La permanente, la permanente, la permanente de la chicharro Eso le pasa con el pigada, con los monedos, ya lo venció Porque tú sabes que lo explotamos, todito el mundo con los balos vamos ¡Cuidado con el gas! ¡Cuidado con el gas! ¡Cuidado con el gas! ¡Que te va a explotar! ¡Cuidado con el gas! ¡Cuidado con el gas! ¡Cuidado con el gas! ¡Que te va a explotar! ¡El gas! ¡Asa sí! ¡Qué rico! ¡Oy! ¡Oy! Lo dejen nunca sobre la estufa, los alimentos sin vigilar Porque se tira, se apaga todo y así se sigue saliendo el gas ¡Cuidado con el gas! ¡Cuidado con el gas! ¡Cuidado con el gas! ¡Cuidado con el gas! ¡Que te va a explotar! ¡Cuidado con el gas! ¡Cuidado con el gas! ¡Cuidado con el gas! ¡Que te va a explotar! ¡Mijas! ¡Hasta la próxima!